y amigos del facebook muy buenos días somos tuquilla perú en vivo y en directo la presencia del párroco de la ciudad acompañado con la delegación para la misa del día i i y 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 Recibamos a nuestro celebrante con el canto número uno. Recibamos a nuestro celebrante con el canto número uno. Recibamos a nuestro canto número uno. Recibamos a nuestro canto número uno.